La mano dentro del Crown Victoria, pero cambió la historia Y ahora al mínimo el guardo es Astoria Yo tus dos cinco y tú eras mi dosis El treinta son las osis Yo quiero contigo, no con la prosis Porque todas las que se pegan, ninguna es de tu dimension